La Inspección de Tránsito Municipal entregó el siguiente balance con relación al pasado fin de semana, durante la celebración de la fiesta del maíz. Dentro de este balance se encuentran los casos que fueron atendidos durante estos cuatro días en el tema de la accidentalidad. Se presentaron accidentes tanto en la zona rural como en la zona urbana, en la vía Sonzón-La Unión, vía Sonzón-Altos de Sabanas, las caídas de ocupantes que hubieron dentro del municipio debido al factor humano. El factor humano es donde son las imprudencias, los accidentes son generados prácticamente en un 99.9% por el factor humano, de que todavía no somos conscientes en el momento de poner en movimiento un vehículo, cuáles son nuestras responsabilidades. Uno de estos accidentes ocurrido en el sector La Avenida derivó días después en la muerte de un joven de 24 años. Otro de los aspectos que continúa demandando gran atención durante estas fechas es el relacionado con el parqueo de vehículos en vía pública. Se trató al máximo de estar pendiente, avisarle al conductor que debía ingresarlo a parqueaderos. En el momento que encontrábamos esos bloqueos de calzada, se trataba de ubicar su tenedor o propietario para que éste lo retirara. En casa tal de que no apareciera, pues sí nos tocaba llevarlo con grúa, pero fue también muy mínimo. No ascendió como a cinco carros, no. Pero ya se retiraban, era porque realmente estaban bloqueando la vía y no podíamos afectar la movilidad del resto de los usuarios de la vía. Pero sí fue un tema muy manejable, gente que colaboraba mucho, gente que se le podía hablar, gente que acataba nuestros requerimientos. Para el pasado fin de semana, el municipio de Sonzón contó con el apoyo de 10 agentes de tránsito, quienes se sumaron a los cuatro que ejercen sus funciones de forma permanente en la localidad.